El Jeffrey la presenta, privó Llegó Fermicito Dios mío Arriba, 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 arriba Vamos a ver si es verdad ¡Qué público! Y acordarás de mí Cada vez que te olvide De tu nuevo querer Y acordarás de mí Cada vez que otro amante No te haga sentir Y acordarás de mí Cada vez que otro esperado Haga presa de ti Renunciarás a todo Y olvidarás de todo Pero menos de mí Renunciarás a todo Y olvidarás de todo Pero menos de mí Podrás andar en un estero Y construir mil placeres Podrás llegar donde nadie llega Y olvidarme no puede Porque yo soy aquel que te enseñó Que para amar también hay que sufrir Por sobre todo Lo criado en el mundo Te acordarás de mí Y 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 acordarás de mí Adame con tus brazos Haga presa de mí Renunciarás a todo Y olvidarás de todo Pero menos de mí Renunciarás a todo, y olvidarás de todo, pero menos de mí Podrás andar en un tesnero, y construir mis placeres Podrás llegar, donde nadie llega, y olvidarme no puede Porque yo soy aquel que me selló Que para amar, también hay que sufrir O sobre todo, lo criado en el mundo Te acordarás De mí Yo sí, dime, Leo Yo sí, dime, Leo Yo sí, dime, Leo Yo sí, dime, Leo Yo sí, dime, Leo